Hoy nos encontramos con este pasaje tan singular del Evangelio de San Lucas en el que se nos narra la curiosidad de Herodes. Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús, habiendo escuchado todo lo que se decía de él. Pero la curiosidad de Herodes era muy distinta del deseo que encontramos 10 capítulos después del Evangelio de Lucas en Saqueo. Saqueo quería cambiar de vida y por eso al ver a Jesús, al buscarlo, quería entregarle su pequeñez. Herodes tan solo sentía curiosidad. Para él, Jesús era algo de folclor, una manera de satisfacer su deseo de conocer lo que estaba sucediendo, pero no tenía verdaderos deseos de cambiar en su corazón. Por eso no pudo ver a Jesús, por eso no pudo rendirse ante él, por eso no pudo cambiar verdaderamente de vida. Pidámosle al Señor que nos mueva siempre el deseo de convertirnos y amar y no la curiosidad. Que Dios los bendiga.